Acuerdan alza de salarios para trabajadores ferroviarios, cerrando una larga disputa entre el sindicato RMT y Network Rail. La oferta empresarial fue aceptada por los miembros del sindicato y verá incrementos del sueldo del 14,4% para los empleados de menor rango. Pese a eso, se esperan paralizaciones del servicio de trenes el 30 de marzo y el 1 de abril próximo. La policía metropolitana es institucionalmente racista, misógina y homofóbica. Así lo asegura el reporte especial que investigó el comportamiento de los oficiales de la Escotra en Yar. La creadora del reporte, Louise Casey, exigió cambios profundos, mientras que Mark Rowley, comisionado de la fuerza desde septiembre pasado, pidió perdón por haber decepcionado a los británicos. La quiebra y venta del banco Credit Suisse envía ondas de choque a través del sector bancario de Londres. Así lo sugieren expertos que prevén pérdidas de empleo y un impacto en el sector financiero ya dañado en el Reino Unido después del histórico rescate de la entidad por su rival suizo, UBIES. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte votaría en contra de un elemento clave del acuerdo del gobierno británico con la Unión Europea sobre las normas comerciales posteriores al Brexit, lo que supone un golpe político para el primer ministro británico, Richie Sunak. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos evalúa imponer medidas cautelares urgentes de aprobarse la nueva propuesta legislativa anti-asilo del gobierno británico, que busca deportar y negar asilo a las personas que lleguen en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha. Pida apoyo si tiene problemas de salud bucal y no puede pagar un odontólogo, aseguró Claudia Turbet, concejal del municipio de Hapni, al advertir sobre el número alto de casos de cáncer bucal que no son detectados.